Se le vio, se le vio Llorando, llorando por mal de amores Llorando Se le vio, se le vio Llorando, penando por mal de amores Llorando La niña llora por él El de ella ya ni se acuerda Ella lo ha ido a buscar Quien le ha cerrado la puerta Que cosas tiene el amor Si hasta parece mentira Lo quería Sonreía Y hoy está llorando Lo que un día Fue alegría Hoy es desencanto Se le vio, se le vio Llorando, llorando por mal de amores Llorando Se le vio, se le vio Llorando Penando por mal de amores Llorando La niña llora por él Quien el hombre está pensando Y ya no sabe que hacer Y se le vio, se le vio Y se le ha visto rezando Para que vuelva su amor A alegrar sus días amargos Lo quería Lo quería Lo quería Sonreía Y hoy está llorando Lo que un día Fue alegría Hoy es desencanto Se le vio, se le vio Llorando Llorando por mal de amores Llorando Se le vio, se le vio Llorando Penando por mal de amores Llorando Se le vio, se le vio Llorando Llorando por mal de amores Llorando Se le vio, se le vio llorando Penando por mal de amores, llorando